nueva visita número 14 y media Chiripó vamos a ver qué hacemos sorpresa vamos a ver qué nos depara hoy el sendero son las 6 45 extremadamente frío pero está súper averanado por el polvo del Sahara y de ahí vienen los compas así que para que los vean saluden ahí saludos pachico el río terbi vamos a ir a ver la laguna que está ahí ah bellísima laguna de agua en llovida Vean que semejante belleza de clima, Valle de los Conejos. Ya estamos a los últimos metros del pico sureste, hijo de pucha. Vean la vista de atrás, Valle de los Conejos y hace unos segundos estamos viendo la laguna de Ikevi. Valle de los Conejos. Señoras y señores, ya puedo decir, curiosamente, un buen nil más analista. Cerro Boro. Toda la fila de Crestones, los Crestones de Terbi. Cerro Boro. Llegamos a la parte más alta, un 3000 más a la lista. Como acostado. La parte más alta del pico. A ida libre para ambos lados. Hacen ya están. Llegamos por el pico. Están subiendo un más alto de Costa Rica. Y este ya está dentro del top 10 de los más altos de toda Centroamérica. Y es que nos están contigo. Aplausos Que es acá es nada de espalda De la belleza Que es la voya, preguizo Ya finalizando el tour de hoy en Laguna de Ikevi, aún más, vean que majestuosa, quizás una de las lagunas más bellas de todo el país, majestuosa, en la Laguna de Ikevi, está a unos 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y está un poquito bajita de agua a pesar de que estamos en poca lluviosa. Gracias por ver el video.